El entrevistado de hoy es Oscar Noceti, él nació en Córdoba en el año 1947, donde se recibió de licenciado en filosofía, es máster en economía social y dirección de entidades sin ánimo de lucro en Barcelona. Docente en las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Humanas de la provincia de La Pampa, es escritor de varios libros sobre geopolítica, sobre comunicación y es articulista del diario La Arena de La Pampa. Y además Oscar Noceti, y fundamentalmente, es un luchador por la comunicación cooperativa. Yo lo conocí peleándome a Oscar Noceti porque íbamos a La Pampa con mi amigo Lázaro en la campaña por la ley, y él peleando para que se le reconociera las licencias y después cada uno de los puntos que se necesitaba para que pudieran emitir. Dio una pelea muy fuerte, no es de los que peleó con Clarín a través de los medios, sino por los medios. Digo brevemente, en Santa Rosa Clarín tenía el monopolio de los abonados al cable. Hoy Clarín está muy abajo con respecto a los abonados. La mayoría pasó al cable que, por suerte, maneja la cooperativa y tiene el canal de Santa Rosa más importante, el más escuchado, donde hasta el gobernador decidió ir a cerrar su campaña. Oscar Noceti, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, don Picone, y al resto de los miembros de la radio. Bueno, y además contento porque la radiofonía hoy cumple 100 años y son parte de ese movimiento, de ese proceso. Así que, varias razones. Primero porque a don Picone lo peleamos, pero después hemos hecho muchas cosas juntos y muy buenas. Y segundo porque esta radio es parte de las que admiro por su coherencia ideológica y su lucha por los intereses populares. Muy bien, y le voy a presentar otro don, digamos el don de este programa, es don Alfredo Calcaño. Don Alfredo, ya lo dejo en conexión, en contacto con Oscar Noceti. Don Alfredo. Bueno, es un gusto. Es un gusto y un honor, le digo, por su trayectoria personal y por lo que significa el cooperativismo en la historia y en la actualidad de la Argentina. De modo tal que espero que podamos conversar sobre este tema a fondo. Como no, cuenta con mi mejor disposición. Sobre eso, la primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿cuál es el estado del cooperativismo hoy en la Argentina? ¿Y cómo puede ser un factor de desarrollo en el futuro? Bueno, el tema del cooperativismo hay que diversificarlo en la respuesta porque hay una gran variedad de cooperativas. Hay cooperativas de trabajo, hay cooperativas de servicios públicos como la que yo dirigí hasta hace poco. Cooperativas de servicios públicos como la de Santa Rosa, que da servicios de energía eléctrica, somos distribuidores de gas, tenemos canales de cable, tenemos distribución de internet. Es decir, son cooperativas económicamente muy diversificadas, sostenidas por el apoyo popular. Esas cooperativas de servicios públicos, que a su vez la mayoría de ellas, por su capacidad económica, han podido sustentar, poner en marcha empresas de telecomunicaciones, son más de 250, son alrededor de 260 y algo de cooperativas distribuidas en todo el país. O sea que luego hay cooperativas agropecuarias, digamos, para cada emprendimiento económico es muy probable que exista una cooperativa, que sobre todo son organizaciones del interior de la Argentina y que muchas de ellas fueron organizadas por inmigrantes. Es decir, el movimiento cooperativo y las ideas y las acciones de los inmigrantes tienen mucho que ver. Por eso es que las cooperativas sobre todo existen en la pampa húmeda, en la pampa de inmigración agropecuaria, digamos, fundada sobre todo por italianos, por españoles, y muchos de ellos con ideas socialistas o ideas anarquistas, que vieron en el cooperativismo una organización, un rostro humano para ese capitalismo tan egoísta que siempre estuvo aquí en la Argentina. Así que la situación del movimiento cooperativo depende de cómo usted la observe. Por ejemplo, hay algunas cooperativas que son agroexportadoras, que son más empresas de tipo comercial que sin fines de lucro, que les va muy bien. También hay cooperativas como estas de servicios públicos que son sin fines de lucro realmente y que también, digamos, tenemos problemas pero podemos sustentarnos. Hay cooperativas de trabajo que tienen diversas suertes. Pero bueno, el 10% del PBI del Estado argentino se le debe a las cooperativas. O sea que su importancia es mucha, don Calcaño. Me parece fundamental esto, ¿verdad? Porque la posibilidad de una política económica fuerte popular y nacional se dañó sustancialmente con la privatización de las empresas públicas, realizadas en el diseño de los 90, que esas empresas generaban el 12% del producto, lo cual era enorme. En fin, los servicios públicos, si el 10% lo generan las cooperativas hoy, tenemos una base importante para tratar de poner en marcha una economía nacional y popular en Argentina. Bueno, es que justamente la característica fundacional de las cooperativas, sobre todo en esta pampa húmeda, estoy hablando de la pampa oeste de Buenos Aires, sur de Santa Fe y centro-sur de Córdoba, que es donde más cooperativas, sobre todo de servicios públicos y de tipo agropecuario existen, la mayoría de estas cooperativas se formaron por iniciativa de los vecinos, frente a la lejanía del Estado provincial, frente a la, diríamos, indiferencia de las grandes empresas prestadoras de servicios, por ejemplo, aquí en Santa Rosa, que es una ciudad capital, la cooperativa popular de electricidad, a la cual yo pertenezco todavía, se funda para echar una empresa norteamericana que brindaba el servicio eléctrico, que era la Sudam, que era una empresa que cobraba tarifas desmedidas y atendía muy mal a los vecinos. Los vecinos se organizaron, en ese momento el municipio estaba en manos socialistas, se organizaron, el municipio los apoyó, le sacaron la licencia a la multinacional Sudam, Sudamericana se llamaba, y empezamos a generar nosotros nuestra propia energía, bueno, y además a regular las tarifas, porque, bueno, la cooperativa no tenía fines de lucro y era para beneficiar a los vecinos que la conformaron, y hasta hoy somos una de las principales cooperativas que brindan el servicio eléctrico a nivel nacional, junto con CALF, otra cooperativa muy grande que está en la capital de Neuquén. Son cooperativas que brindamos servicios públicos a ciudades capitales, y que somos una fuerza económica, digamos, tanto es así que la cooperativa nuestra acá en Santa Rosa, y que a su vez le brindamos servicio a siete pueblos y ciudades interconectadas entre sí con nuestra cooperativa, nuestra cooperativa es la empresa, en este caso de carácter social, es la empresa que más factura en la provincia de La Pampa. Él, por facturación, es la mayor empresa, y es una empresa social de carácter colectivo, fundada por vecinos y sostenida y defendida por los vecinos. Entonces, el cooperativismo es un modo, yo diría, ejemplar de dar pelea a los monopolios, aquí lo hacemos permanentemente, en competencia con Telefónica, con Fiberty, con Clarín especialmente, y somos tan eficientes en esa lucha con el apoyo de los vecinos, que esos grandes monopolios, o oligopolios, porque también están en competencia, aquí casi no tienen peso. Y ahora estamos peleando junto con la provincia, y hemos creado junto con la provincia, cooperativas y provincias, una empresa que se llama Empatel, donde estamos dando lucha para dar telefonía celular en competencia con estos oligopolios, que, bueno, ha quedado demostrado en esta pandemia, que cobran cualquier cosa, y no, digamos, no respetan las necesidades del pueblo en un momento de pandemia. Erika El Caño Un gusto muy grande, un honor, que nos acompañe en el laberinto hoy, con ese ejemplo de construcción de poder, es realmente un ejemplo de lo que se puede hacer cuando los sectores populares se organizan, son creadores de su propia riqueza, y pueden tallar en todas las cuestiones. Yo quisiera preguntarle, desde el punto de vista de la legislación nacional, ¿hay protección a las cooperativas? ¿Hay ayuda? ¿Qué es lo que habría que hacer para avanzar en estas construcciones? En general, en la legislación hay una ley de cooperativas que está funcionando y a la cual nos ajustamos, pero el movimiento cooperativo, a pesar de su importancia económica y social, está ignorado en Buenos Aires. En general, los funcionarios, cuando nosotros vamos a Buenos Aires a reclamar o a pedir o a aportar, notamos una gran, no solamente una gran indiferencia, sino también una gran ignorancia, porque como en la capital federal no hay cooperativas de servicios públicos, no hay cooperativas grandes que brinden servicios a una gran cantidad de población, estoy hablando de AMBA y de la capital federal del AMBA, entonces los funcionarios, que la mayoría lo vemos actualmente, son porteños, los funcionarios de nivel nacional, tienen una gran ignorancia de la importancia del movimiento cooperativo, de su significación económica. Y es una especie de pedagogía permanente que tenemos que hacer para que cada vez que asuman funcionarios, se enteren de qué cosa es el movimiento cooperativo y la importancia que tiene para el Estado argentino, sobre todo en el interior, en defender los intereses de los vecinos y de las poblaciones del interior del país. Es una lucha permanente. Y la prueba está que prácticamente en las autoridades cooperativas, hablo de linaes o de organizaciones de ese tipo, nosotros, las cooperativas, es muy difícil que podamos instalar un funcionario a nivel nacional surgido del movimiento cooperativo. La mayoría están ligadas políticamente al poder de alguna manera y no son genuinos representantes del movimiento cooperativo, sino más bien representantes de un partido político ligado al poder. Y en los últimos cuatro años del macrismo, a esa ignorancia que hay en los funcionarios nacionales sobre... hay excepciones, claro está, pero en la mayoría de los funcionarios nacionales hay mucha ignorancia sobre el cooperativismo, se agregó la hostilidad del macrismo contra el cooperativismo, porque claro, una organización sin fines de lucro, las organizaciones sin fines de lucro no estaban ni están en el horizonte del neoliberalismo. Así que ese es un poco lo que está pasando, don Calcaño. Muy bien. Quiero decirle a los oyentes que estamos hablando con Oscar Nossetti, de la cooperativa eléctrica de Santa Rosa La Pampa, que además tiene un canal de televisión y en el día de la radiofusión quisimos hablar con él. Hay un mensaje, Eli, léelo por favor. Sí, claro que sí, el mensaje de un oyente dice, el reconocimiento al David de la Pampa por la victoria al Goliad de la televisión comercial, carísima, entre otras cosas. Gracias, Oscar Nossetti, y vaya un recuerdo a la radio por sus 100 años, dice esto RF. Muy bien, muchísimas gracias. No, Nossetti no tiene 100 años, pero digo, quedó la frase ahí. Bueno, Alfredo Calcaño, un tercer Calcaño, queda en contacto con usted, Oscar Nossetti. Alfredo. Con mucho gusto. Sí. Bueno, un gusto muy grande de recibirlo acá en este laberinto. Es un laberinto que vamos armando cada vez con pasillos nuevos y este nos está llevando a un tema realmente importante. Mi pregunta va hacia en qué medida el cooperativismo, el modelo cooperativo que ustedes han aplicado en Santa Rosa, se puede extender. No, uno tiene a veces la idea de que las cooperativas, bueno, eso es para casos un poco aislados o pequeños o marginales que no interesan a las compañías grandes, pero no será posible hacerlo entrar en las comunicaciones, hacerlo entrar también en los negocios grandes, ahora que viene la 5G, en fin. ¿Puede jugar en primera? Sí. Puede jugar si se hacen los acuerdos, digamos, entre los jugadores cooperativos. Yo pongo el ejemplo de La Pampa, porque eso que usted, esa pregunta se responde con lo que pasa en La Pampa. En La Pampa, el 100% de la distribución eléctrica a todos los pueblos y ciudades de La Pampa, a todos los vecinos de La Pampa, la distribución eléctrica está en manos cooperativas. Acá no existen empresas privadas distribuidoras de energía como Edenor, Edesure, Edelab o cualquiera de esas. Aquí la distribución eléctrica está en manos de los vecinos pampeanos a través del movimiento cooperativo. Ahora, La Pampa y las cooperativas, o algo del gobierno pampeano, nosotros las cooperativas queremos competir por la telefonía celular, porque acá nosotros somos el 1% del padrón electoral. Es una provincia grande con escasa población. ¿Y qué sucede? El servicio de telefonía celular, sobre todo en los pueblos alejados del oeste, que están a grandes distancias unos de otros, la telefonía celular de las grandes corporaciones nacionales es de malo a pésimo. Entonces nosotros queremos competir con ellos creando nuestra propia empresa de celulares y estas cooperativas de servicio eléctrico que distribuyen el 100% de la energía que se distribuye en La Pampa y que por lo tanto pueden acumular recursos para emprender proyectos, se han integrado con la provincia y hemos fundado Empatel. Empatel es una empresa mixta entre la provincia y las cooperativas que ya obtuvo licencia, obtuvo ya la licencia en febrero de este año, obtuvimos la licencia para dar telefonía celular en competencia. ¿Qué ocurre? Además de la licencia necesitamos las frecuencias de telefonía celular. Bueno, hemos obtenido la licencia, pero del Estado siempre ha sido muy difícil obtener las frecuencias. ¿Por qué? Porque esas frecuencias que están disponibles, que son especialmente aptas para la tecnología del 5G, son las últimas joyas de la abuela que tiene el Estado y las grandes corporaciones van por ella, van por esa frecuencia. Entonces, en esa pelea, en ese juego del cual se habla muy poco, pero insisto, en el Estado están las frecuencias más necesarias para el 5G que han sido otorgadas y que son, digamos, un campo de batalla extraordinario. Bueno, nosotros queremos parte de esas frecuencias para nuestra empresa provincial de telefonía celular. Y ahí podemos competir en escala, porque para competir con las grandes corporaciones se necesita una escala de capital. Nosotros, todas las cooperativas integradas, lo logramos y la colaboración del Estado provincial. También lo logramos en la fundación de Empatel y ahora, este proyecto que ya tiene licencia, pero no tiene frecuencia, se ha integrado con la provincia de San Luis, que también tiene a través de un proyecto, un plan que se llama Calden, donde la provincia de La Pampa ha unido su red de fibra óptica, que es provincial, son 1.800 kilómetros de fibra óptica, que conecta pueblo y ciudad de La Pampa, se ha unido a través de Ingeniero Foster, Arizona, que son dos pueblos del sur de San Luis, a la red de la provincia de San Luis, que también quiere integrarse a esta empresa provincial para dar telefonía celular. Es decir que, en la Argentina profunda, se están gestando condiciones económicas, sociales, políticas, para dar lucha contra estos monopolios y hacer que los servicios públicos, como la telefonía celular, estén en manos de los vecinos y de sus organizaciones provinciales. Esto es muy poco conocido, no hay modo de... Esta radio es una de las pocas excepciones que permite hablar a nivel nacional sobre estos avances, sobre estos logros que las provincias, y sobre todo las cooperativas, estamos haciendo en la lucha por que estos grandes servicios estén en manos, no ya del Estado, sino de las organizaciones populares que se organizan a través de cooperativas. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. En Patel, esta empresa, ya tiene licencia y ahora estamos en una lucha agobiante por obtener las frecuencias. Ese es un ejemplo que le quería señalar a usted. Es realmente muy importante. En fin, cuando uno ve que al mismo tiempo se plantea que el servicio de comunicaciones pasa a ser un servicio público, bueno, no debería ser esto nada más que para regular el aumento de precios, ¿no? O sea, puede ser un instrumento que sirva para generar un nuevo modelo de comunicaciones en el país con el cooperativismo. Pienso que hay una oportunidad muy grande acá. Bueno, eso es lo que también nosotros estamos convencidos. Estos proyectos picones que han sido uno de los que peleó por la ley de medios que siempre visitó todo el interior profundo en esa pelea en esa pelea por instrumentar la ley de medios y que tuviera tocar a tierra la ley de medios. Conoce muy bien estos... Es uno de los que el movimiento cooperativo reconoce como uno de... Dice con buen ánimo. Es una de nuestras quinta columna en Buenos Aires. Una quinta columna nuestra, picones. Entonces, esto que usted dice bueno, es un modelo alternativo. De hecho, es un modelo que en escala ya representa un problema para estos grupos como el grupo Clarín que es muy hostil al movimiento cooperativo. Y por supuesto, es muy difícil que usted vea en los canales de Buenos Aires, en las radios más importantes de Buenos Aires, un programa que hable sobre el cooperativismo, sus proyectos y sus logros. El cooperativismo está negado, invisibilizado en Buenos Aires, en el AMBA. El cooperativismo no existe a pesar de que en el interior y para las arcas del Estado Nacional son una gran fuente de aporte de impuestos y además organizaciones que le resuelven problemas que el Estado no puede atender en el interior del país. No, yo creo que es muy importante y te agradezco las flores que me tiraste pero digo, la pelea en todo caso siempre ha sido y por eso yo contaba al principio que me peleaba con... porque yo no entendía lo que me estaba diciendo Oscar Nocetti para ser así de groseros y simples. Entonces, él nos quería hacer entender a nosotros los funcionarios que íbamos cuáles eran esos desarrollos que tenían una larga historia. Entonces, sí, nosotros nos convertimos en quinta columna de venir a decirle al gobierno nacional miren que existe esto. No, pero las cooperativas son marginales te dicen acá. Te lo dicen funcionarios de este gobierno. No tienen posibilidad de tener escala pero nunca visitaron una cooperativa. yo les digo hay doscientas y pico de cooperativas que tienen canales de televisión y que son los mejores inclusive hay una asociación que se llama Colsecor que tiene un flow este flow que tanto Clarín difunde bueno, hay uno cooperativo que se llama CENSA con todos los desarrollos tecnológicos igual que el grupo Clarín. Yo siempre me enojaba con los funcionarios porque decían para pelearse con Clarín no hay que ir a Tacuarí hay que ir a La Pampa hay que ir a Córdoba ahí están quienes pueden dar pelea a Clarín pero no porque se quieran pelear sino porque defiende los intereses de la gente Oscar. Pues sí pero además una experiencia que hacemos con la gente y desde la gente que vamos ganando experiencia política experiencia económica y capacitación tecnológica todo eso que es importante tener recursos recursos económicos recursos técnicos todo conocimiento expertise sobre el manejo de medios eso ya la cooperativa del interior lo tenemos y esta integración para montar una empresa de telecomunicaciones con estado provincial y cooperativa que se está llevando adelante entre La Pampa y San Luis a través del proyecto Calden es una cosa realmente muy notable esta integración de las redes de fibra óptica con el fin de darse una empresa de telefonía celular y no solamente es notable por su concepción sino también es notable por la negación informativa que hay en los grandes canales para hablar de este tema no es que nosotros no hayamos propuesto hablar de este tema no se quiere hablar acá por ejemplo en La Pampa un servicio de canal de cable más internet más telefonía fija un buen servicio sale 1300 pesos estoy hablando del triple play 1300 pesos por un servicio equivalente con el mismo ancho de banda y el mismo nivel de calidad o incluso acá de mayor calidad porque nuestra red es toda de fibra óptica en Buenos Aires se está pagando 2952 pesos por un servicio que aquí en La Pampa nosotros cooperativa brindamos por 1300 pesos y se quejan y además la densidad poblacional que atienden estos canales en Buenos Aires es mucho mayor por kilómetro cuadrado que la densidad que nosotros tenemos acá sin embargo cobramos una tarifa de 1300 pesos cuando por un servicio equivalente en Córdoba y en Buenos Aires se paga 2950 pesos entonces está muy bien que el Estado intervenga está muy bien que el Estado ahora pueda regular las tarifas está muy bien que se ponga el eje o el ojo sobre estas empresas y sus ganancias desmesuradas desmesuradas pero bueno esto lo vemos nosotros del movimiento cooperativo por eso peleamos tanto y es necesario que se lo vea también desde las fuentes informativas de Buenos Aires ¿no? No sé ti ese top que sonó usted su nombre de comunicación nos dice que se nos terminó el programa le damos un abrazo enorme los saludo en nombre de todos los calcaños no puedo hacerlo porque tengo que entregar el programa y será hasta la próxima no sé ti muchas gracias un estrecho abrazo para todos ustedes